Chiquitibun a la bim-bomba Chiquitibun a la bim-bomba A la río, a la bau, a la bim-bomba Renta, renta, brava Pero más fuerte las palmas que las escuchen Ok, y bueno, ahora quiero pedirles un favorzote pero más grande Una porra para la nena, la cuenta de tres Chiquitibun a la bim-bomba Chiquitibun a la bim-bomba Más fuerte A la río, a la bau, a la bim-bomba Isabela, Isabela, brava Ya, eso es todo Muy bueno, ahora Brenda, te toca dar el turno que te pongas el pie por favor Y Brenda nos va a modelar porque yo quiero saber cuánto creen que mida la pancita de Brenda Pero toda, de radio, o sea toda, toda la pancita Modéranos por favor Brenda Modéranos, modéranos Muy bien, muy bien